Dos de las más importantes croners de la música mundial, Barbra Astre y Sandicely Medión, han despedido con enorme tristeza a Carlos Marín, cantante de Il Divo, que nos dejaba este domingo a los 53. Una muerte muy prematura para una estrella internacional y una noticia que le llevó a encabezar las principales publicaciones digitales del mundo por la enorme conmoción causada, además de miles de mensajes de dolor en las redes sociales. Barbra Astre y Sand, en su perfil de Instagram, ha compartido una foto de ambos juntos y ha incidido precisamente en la juventud del artista, demasiado joven para dejarnos, Carlos, R.I.P. La irrepetible intérprete de Yama Woman in Love y People compartió muchos meses de gira con Il Divo en 2006, en unas circunstancias muy especiales, pues es legendario su pánico escénico, que en algunas ocasiones la llevaba a quedarse en blanco en medio de alguna canción y también se dice que temía por su seguridad.